Música 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 Sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena Ay, múmero, múmero, pero es que sigo encadenando Ay, si recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no, no, no Por más que busco solución, no puedo olvidarla No, no Ay, múmero, 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 múmero Morena, cuando tu abrigo yo buscaba Cortarme gozpe su cariño Ay, múmero, 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 múmero Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No he podido, no, por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido, no No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no Por ella, por ella, por ella Y para que te lastimo, no tienes sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena, morena No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tienes sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Ella sigue dentro, muy dentro de mí Y no lo puedo olvidar Y ella sigue dentro, aunque eres aquí No yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tienes sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla